Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Se escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Seguimos con este espacio de principios y valores que está destinado a nuestra formación política y a nuestra militancia. Ahora, estamos en un momento donde estamos entre dos fechas tan trascendentes como ha sido el inicio de la dictadura más tremenda que hemos tenido el 24 de marzo y una fecha como la del 2 de abril que ha encontrado al pueblo argentino unido en la defensa de nuestra soberanía. Y nos pareció que estaba bueno que empezáramos hoy con algunas reflexiones sobre el momento político hecho por la Adriana. Adriana Guitia es nuestra compañera, dirigente del peronismo de la capital, de nuestro partido Principios y Valores. Ella es la que sostiene nuestro programa de radio todos los viernes de hace cuatro años, por lo menos cinco o seis, no sé, seis, no sé cuánto tiempo, cinco y medio. Bueno, séptima, imagínense. Pero tiene una trayectoria militante anterior a eso y paralela. Entonces le hemos pedido a ella, con las compañeras, está integrando con la CISI, la Matita, los compañeros, este espacio de organización de este momento que hace nuestra formación. Y le hemos pedido a ella que introduzca con una mirada integral, que veamos una parte de la película de Leonardo Fabio, Sintonía y Sentimiento, y que podamos sobre la última media hora hacer un intercambio entre las compañeras. Así que si estamos todo ok, le damos la palabra a la Adriana. Sí, gracias. Compañeros, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? No, escucho que escuchamos perfectamente. Están ladrando. Espero no se... Sacá el... Sacá el belgato, por favor. Tengo el belgato mauchando por detrás. Bueno, no. Bueno, la charla de hoy tiene que ver con el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, justamente el 24 de marzo, y con las compañeras. Y los compañeros estuvimos pensando de qué manera recordar, homenajear, reflexionar sobre la fecha del 24 de marzo. Y justamente es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Entonces, nos pareció muy apropiado pasar una parte de la película Sinfonía de un Sentimiento. Y antes de continuar con la presentación, les quiero pasar algo que tiene mucho que ver con esta interfase que hay entre la película y el día 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Díganme, compañeros y compañeras, si pueden escuchar bien. Sí, fantástico. Sí, se escucha perfecto. Perfecto, Adriana. No nos han vencido, somos de la gloriosa juventud peronita, somos de la gloriosa juventud peronita, somos de la gloriosa juventud peronita. Entonces, justamente, a pesar de las bombas, los fusilados, los compañeros muertos y los desaparecidos, no nos han vencido. Y esto es en parte acerca de lo cual trata la película Sinfonía de un Sentimiento, que comienza contando la historia del peronismo, la historia militante, la historia de lucha, y en parte también una historia trágica, que la película empieza con Irigoyen, que es cuando además empiezan los golpes en nuestro país. Nosotros atravesamos por seis golpes. Este Día de la Memoria, la Verdad y Justicia no nace de un reposo. Tiene que ver con una historia, tiene que ver con la historia del pueblo argentino, y en particular, y tiene que ver mucho, con la historia del peronismo. Gran parte de los desaparecidos y de las desaparecidas de la década de los 70, fueron peronistas, gran parte y la mayoría fueron trabajadores. Tiene que ver con la historia del peronismo, con la historia del sindicalismo, fuertemente. Y nosotros hicimos un recorte de la película que abriga justamente con uno de los golpes más fuertes de la historia argentina, que se inicia con un bombardeo, que mata cientos de civiles, inclusive 40 niños en la Plaza de Mayo. Tiene que ver con que el golpe del 76, que fue un golpe cruento desde el punto de vista cualitativo, y desde el punto de vista cualitativo, va brevando los desaparecidos. Felipe Vallese, durante prácticamente la dictadura, digamos, durante el gobierno, entre comillas, que le sucede a Frondisi. Le sucede, no, digamos, lo sacan a Frondisi, digamos, es uno de los golpes. Felipe Vallese, un obrero metalúrgico, es el primer desaparecido, sería uno de los primeros desaparecidos, en el año 1962, primero desaparecidos peronistas, ¿no? Porque acuérdense que en ese momento se decía, se pintaba en las paredes, un grito que estremece, Vallese no aparece. Hubo otros desaparecidos, hubo otros desaparecidos durante el golpe del 30, un obrero anarquista, digo, no solamente fueron peronistas, pero el peronismo aportó, si me permiten utilizar el término, o sea, entregó, creo que es la palabra, el peronismo entregó a la causa de la lucha popular, a la causa del peronismo, del movimiento peronista, y a la causa de la resistencia, miles y miles de compañeras y de compañeros. Durante el 55 también hubo un desaparecido del Partido Comunista. Pero digo, la desaparición forzada se empieza a instalar y va creciendo a lo largo de la historia argentina. Esta canción, a pesar de las bombas, justamente remite al bombardeo de Plaza de Mayo, fusilamientos, remite a los fusilamientos que ocurrieron durante la resistencia peronista al golpe del 55, ya en el 56. Remite a todos los muertos y remite a los últimos resultados del genocidio feroz y sangriento que ocurrió a lo largo del 76. Pero me parece que también es importante enmarcar este día de homenaje, este día de recordación, este día de reflexión, justamente esta canción, cuando la cantamos, ¿qué hacemos? Saltamos. La cantamos con alegría, porque nosotros no nos consideramos víctimas. Digo, esto me parece importante. Somos militantes políticos, que asumimos la militancia política sabiendo cuáles podían ser las consecuencias de militar en una Argentina cuyos gobiernos democráticos fueron interrumpidos permanente y cada vez más violentamente por golpes en su mayoría cívico-militares. Entonces digo, es rescatar la militancia, es rescatar la voluntad de lucha, transformación y es rescatar nuestra alegría militante en contextos de represión feroz y sangrienta. Porque acá estamos de pie y seguimos militando para transformar nuestra patria y para que nuestro pueblo sea feliz y la patria sea grande. Pero, digo, además me parece importante también que esto tiene que ver con los fragmentos que nosotros, con la parte que seleccionamos de la película, digamos, cómo hay un continuo que va increyendo a lo largo de la historia argentina que está fuerte y muy vinculado a la historia del peronismo, como el plan con íntes, el plan de represión que además fue contra la clase trabajadora, fue contra los laburantes, fue contra los estudiantes, lo mismo que ocurrió en todos los períodos, salvando el contexto y salvando las distancias. Pero el plan con íntes, que se inicia en el 55, se refuerza durante el gobierno de Frondisi, es un antecedente del terrorismo de Estado también. Entonces, lo que intentamos hacer, que se expresa fuertemente con esta parte de la película Sinfonía de un sentimiento, que Leonardo Fabio, que también aprovechamos, digamos, hoy, me parece, para rendir homenaje no solamente a todos los compañeros, compañeras, que sufrieron represión, en particular a partir del golpe del 76, pero desde los albores de nuestra historia militante y política. Digamos, además, de rendirle homenaje a nuestros compañeros y compañeras, queremos rescatar la figura de Leonardo Fabio, que escribe, que hace esta película, esta larga película, que dura casi seis horas, está dividida en dos partes, a fines de los 90, en 1999, y además la hace desde su militancia política, porque no fue un producto comercial, un producto de difusión de lo que es la historia del peronismo, que él la inicia allá por Irigoyen, por la época Irigoyen. Y bueno, esta película que además es una poesía, seguramente muchos y muchas de ustedes ya la habrán visto, pero es una poesía, es una poesía de amor, de amor al pueblo, de amor a la militancia, del amor de un líder, es una película que habla del amor en sus distintas facetas, pero además es una película que tiene que ver el amor puesto en la militancia, en la transformación, en la resistencia, es una poesía, esta película, una poesía dolorosa y que nos emociona a muchos y a muchas de nosotras, incluso que lo veníamos charlando, hasta las lágrimas, porque digamos, el peronismo se siente en las entrañas, es una fuerza que viene de las entrañas, pero que no le quita la parte racional, la parte propositiva, la parte de plantear a lo largo de nuestra historia un proyecto de nación, un proyecto de nación que hoy planteamos que tiene que ser inclusivo, en el cual venimos trabajando desde principios y valores, y además esta película, y tiene que ver con la fecha de la memoria de la verdad y justicia, y tiene que ver con cómo se llama nuestro partido, pone en escena los principios y valores que han guiado históricamente nuestra práctica política, porque si hay algo que también rescatamos que no nos mueve el odio, y tampoco la revancha, y esto es un valor muy fuerte, porque si tuviéramos odio y revancha no podríamos hablar de transformación, es un valor muy fuerte que sostenemos en nuestra práctica cotidiana, pero que además queda claramente plasmado en la película y en lo que elegimos para poder compartir con ustedes y a partir de eso poder reflexionar. hasta acá llega mi presentación, me parece que ya no hacen falta más palabras, ahora pasemos a la fuerza de la imagen, complementada con la palabra. Así que Pedro, esperamos... esperemos a que pueda hacer el compañero de la conexión para poder pasar este fragmento de la película Sinfonía de mi sentimiento. 16 de junio de 1955, eran las 12 y 30, la inocencia de la gente buena poblaba las calles del centro. En la Plaza de Mayo, el hormigueo diario de las horas bancarias no impedía a los niños, a los viejos, jugar con las palomas. Eran las 12 y 30. El cielo encapotado cubría Buenos Aires. De improviso, como un vómito, el rugido de 30 pájaros de acero hirió las entrañas de las nubes. Hay que matar a Perón. Esa era la consigna. Y comenzó el infierno. La mirada perpleja, las corridas y las bombas quebrando la inocencia. Hay que matar a Perón. Eran las 12 y 30. Los aviones bombardeaban palomas, niños, ancianos. La gente que corría hacia la nada, volaba en mil pedazos. Perón. Perón. Mutilados, los cuerpos que nunca volverían al hogar inundaban con su sangre las alcantarillas. Los aviones regaban la metralla sobre la indefensa multitud laboriosa de ese día. Entre los muertos, 40 niños de guardapolvo habían llegado desde el interior. En la estación Retiro, treparon en alboroso de cánticos y risas a un troleí. Venían a conocer Buenos Aires. Los habían premiado y ese mediodía los recibiría el general. Los recibiría la voz que les llegaba a través de los parlantes de la plaza de su pueblo. La voz que los amaba, que los privilegiaba. Ellos lo sabían. Lo vivían en la alegría de sus hogares laboriosos, humildes, buenos. En sus mesas bien tendidas, en el orgullo trabajador de sus padres buenos. 40 niños de guardapolvo. Tal vez asombrados al oír el rugido de los aviones, miraron al cielo con orgullo a esos pájaros de acero que venían atropellando nubes. Tal vez, pensaron, vuelan para nosotros, esos pájaros son nuestros. Es parte de la fiesta porque vamos a ver al general. Nunca llegarían. Pasaron del bullicio a la noche. Estallaron al impacto certero de una bomba que quería matar al general. 380 muertos, sin contar las palomas y la alegría de un pueblo que nunca más sería el mismo. Y la llovizna, mezclada con la sangre, anegaba las alcantarillas. Eran las 16. Con furia demencial, los traidores descargaban las últimas bombas y metrallas sobre el horror de la inocencia. Luego, huyeron al Uruguay. Los 30 aviones criminales huyeron al Uruguay. Eran las 16 horas. Había que matar al general. Esa era la consigna. Tal vez, lo lograron en parte, al ametrallar a sus hijos. Y la lluvia continuó durante 15 días. Me lo honra. Y la lluvia continuó. ¡Suscríbete al canal! 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 Ramón Muñiz. Por el Partido Conservador, Adolfo Mujica, José Aguirre Cámara, Reinaldo Pastor y Oscar Rebaudi Basavilbaso. Por la Unión Cívica Radical, Miguel Ángel Zavala Ortiz, Juan Gauna, Oscar López Serrot y Oscar Allende. Por el Partido Demócrata Progresista, Juan José Díaz Arana, Luciano Molinas, Julio Noble y Horacio Teddy. Por el Partido Demócrata Cristiano, Luis María Bullrich, Manuel Ordóñez, Horacio Marcó y José Antonio Allende. Todos ellos solidariamente culpables de crímenes inexcusables como la reinstauración en la Argentina después de 100 años de la pena de muerte. La Junta estaba presidida por Isaac Rojas. La reticencia del general Lonardi a intensificar la persecución política e intervenirla CGT provocan la reacción de la Junta Consultiva y de los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, por lo que es obligado a renunciar. Asume en su lugar Pedro Eugenio Aramburu, partidario de una represión más dura contra el peronismo y el movimiento obrero organizado. Comienza un periodo de persecución y terror del que no había memoria en nuestro país. Se pone en vigencia el Plan de Conmoción Interna del Estado, CONINTES, por el cual los detenidos políticos son puestos a disposición de tribunales militares. Son encarcelados funcionarios y colaboradores del gobierno peronista quienes denuncian torturas. A la mayoría se les expropian los bienes. Otros parten al exilio o se refugian en embajadas donde permanecerán años sin que se les otorgue el salvoconducto para salir del país. La misma suerte corren científicos, intelectuales y artistas. Entre muchos, Hugo del Carril, Zuli Moreno, quien parte al exilio junto a Luis César Amadori, y Enrique Muño, quien muere a los pocos meses de salir de prisión. Son pasados a retiro 44 generales, entre ellos Juan Domingo Perón. Son asaltados los locales partidarios del justicialismo. Los dirigentes gremiales son perseguidos, despedidos de las fábricas, llevados a prisión y torturados. La CGT declara un paro general y es inmediatamente intervenida. El cadáver de Eva Perón, que de acuerdo al pedido de ella descansaba en la central obrera, es secuestrado por orden de Aramburu. Para mantener viva la memoria de Evita, la rama femenina comienza a depositar ramilletes de flores no me olvides, en distintos lugares significativos, como las rejas que circundan la residencia de Palermo, que habían habitado Perón y Evita. Isaac Rojas ordena la demolición de la residencia. Se emite orden de detención contra algunos integrantes de la familia de Eva Perón. Su madre, Juana Ibarguren, y sus hermanas, Blanca y Herminda, se refugian junto a sus familias en la Embajada del Ecuador. Luego viajarán a Chile, donde vivirán su exilio hasta 1958. Aramburu decreta con fuerza de ley la prohibición en todo el territorio de la nación de la utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, creados o por crearse que, de alguna manera, cupieran ser referidos a los individuos representativos, organismos o ideología del peronismo. La utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista, el nombre propio del presidente de puesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen de puesto, las composiciones musicales denominadas Marcha de los Muchachos Peronistas y Evita Capitana o fragmentos de las mismas, la obra La Razón de mi Vida o fragmentos de la misma y los discursos del presidente de puesto y de su esposa o fragmentos de los mismos. El que infrinja el presente decreto ley será penado con prisión de 30 días a 6 años. Se designa una comisión para investigar los hogares escuela de la Fundación, donde se alojaban 11.000 niños, la que en un informe consigna que el vestuario de los menores es renovado cada seis meses y que se incluye en los menúes aves y pescado, por lo que desde el punto de vista material, la atención de los internos es suntuosa, excesiva y nada ajustada a las normas republicanas que conviene para la formación austera de los niños. La Fundación Eva Perón es disuelta. Todos sus proyectos son interrumpidos, sus instalaciones cerradas y sus bienes incautados. Se queman toneladas de vestimenta, ropa de cama, medicamentos, instrumental médico e incluso pulmotores en época de poliomelitis por llevar el sello de la Fundación. A la depredación de su activo físico se suma la estafa por la cual el capital de la Fundación, que de acuerdo a sus estatutos, debía ser depositado en el sistema de previsión social, jamás llega a destino. Se pone en vigencia la Constitución de 1853 y se anula la de 1949. Se libera el mercado cambiario, se congelan los salarios, se admite el capital extranjero y se devalúa el peso argentino. Tras una prolongada enfermedad, muere el general Lonardi. Muchos han despreciado el ingenio y el poder del pueblo, pero a largo plazo han pagado caro su error. Los pueblos siguen la táctica del agua. Las oligarquías, la de los diques que la contienen, encausan y explotan. El agua aprisionada se agita, acumula caudal y presión, pugna por desbordar. Si no lo consigue, trabaja lentamente sobre la fundación, minándola y buscando filtrarse por debajo. Si puede, rodea. Si nada de esto logra, termina por romper el dique y lanzarse en torrente. Son los aluviones. Pero el agua pasa siempre, torrencial y tumultuosamente, cuando la compuerta es impotente para regularla. La resistencia del peronismo comienza a organizarse básicamente en tres frentes. El barrio, la fábrica y los sectores peronistas del ejército. En adelante, empiezan a desatarse protestas estudiantiles, huelgas y paros de profesionales y obreros. El 8 de octubre de 1955, en Paraguay, el general Perón es agasajado en su residencia con motivo de su cumpleaños. Allí concede una entrevista. Al ser preguntado acerca de las causas que, en su opinión, provocaron el golpe de Estado, el general Perón respondió, las causas son solamente políticas. El móvil, la reacción oligárquico-clerical al servicio de los imperios. El medio, la fuerza movida por la ambición y el dinero. ¿Está contra la iglesia? No estamos contra nadie. Estamos con los pobres. ¿Qué piensa de todas las acusaciones sobre su riqueza que se le hacen en la Argentina en estos días? No tengo riquezas. Si tuviera la gran fortuna que me adjudican, hubiera podido comprar a todos los que me traicionaron. General, ¿piensa usted volver a su país? ¿Puede un hombre escapar a su destino? Se dice que en su país están exhibiendo sus prendas de carácter personal, entre ellas, alrededor de 500 pares de zapatos. 500 pares de zapatos. Ni que los argentinos tuvieran por presidente a un cien pies. ¿Qué piensa hacer para regresar a la Argentina? Yo nada, en absoluto. Todo lo harán mis enemigos. El gobierno de Aramburu solicita al Paraguay el alejamiento del general Perón a cualquier país extracontinental. Perón se reúne con el presidente del Paraguay, Alfredo Stroessner. Tras la reunión, horas más tarde, el general sale del Paraguay rumbo a Caracas. 4 de noviembre. Perón llega a Caracas. El presidente venezolano Marcos Pérez Jiménez le ofrece hospitalidad. Perón le agradece pero solo permanece durante un día. Parte de Caracas rumbo a Panamá donde visita al presidente de la República Ricardo Arias y responde a la prensa. General, si las fuerzas leales eran superiores a los insurgentes y además el pueblo estaba con usted y la CGT pidió armas para defender al gobierno. ¿Por qué no resistió? ¿Qué resolvíamos con eso? La sinarquía internacional se nos iba a echar encima más furiosamente, quizás iban a matar marines. Podríamos haber muerto un millón de argentinos. ¿Y qué le íbamos de favor al país? ¿Ibamos a liberar al continente con eso? No lo íbamos a liberar. Nos iban a aplastar de una manera o de otra. Sacrificando al país y destruyendo todo lo que habíamos hecho durante diez años. Muy bien. Nos quedaba a nosotros la otra solución. No resolver cruentemente el problema, sino decir, bueno, muy bien, nos vamos frente a eso. Pero eso nos deja a nosotros una enorme enseñanza. Ningún país latinoamericano podrá liberarse si no se libera el continente. Y si no se integra el continente para mantener y consolidar. Lo difícil no es liberarse. Liberarse fácil, lo demostramos nosotros. Lo difícil es consolidar esa liberación. ¿Por qué? Porque queda todo el poder inmenso de la sinergia internacional que se le echa en sí. Entonces, ese camino es el que nosotros podemos encontrar y esa decisión vale. Vale bien lo que hemos hecho y lo que nos ha pasado y todo lo mismo. 23 de diciembre. Perón es invitado a presenciar un ballet de danzas folclóricas argentinas. Forma parte del conjunto María Estela Martínez, conocida como Isabelita, con quien se casará tiempo después. Perón considera preciso reorganizar al movimiento. La disolución del partido peronista por decreto de la dictadura no debe dar lugar a la dispersión de nuestras fuerzas. Es necesario seguir con nuestras organizaciones. Cada casa de un peronista será en adelante una unidad básica del partido. La CGT y sus sindicatos atropellados por la dictadura deben proceder en forma similar. Si hay elecciones sin el peronismo, todo buen peronista debe abstenerse de votar. Esta es mi orden desde el exilio. Viva el peronismo, viva la CGT. Con esta clase de mensajes y con cientos de cartas enviadas a los más diversos destinatarios, comienza el apoyo de Perón a la resistencia que se está organizando en la Argentina y en los países limítrofes. 9 de junio de 1956. Los generales de división Juan José Valle y Raúl Tanco ponen en marcha el movimiento de recuperación nacional para enfrentar a la dictadura. El movimiento, compuesto principalmente por suboficiales y obreros, se conecta a su vez con la militancia peronista. Es infiltrado por oficiales adictos al régimen de Aramburu, quienes suministran toda la información al gobierno. En conocimiento de los pasos que está dando la conspiración, Aramburu ordena tomar todas las precauciones que permitan que la sublevación avance hasta su concreción, viendo en ello la oportunidad de contraatacar con un escarmiento ejemplificador que ponga fin a la ola de protestas, paros y sabotajes con que el pueblo ha comenzado a manifestar su repudio a la dictadura. El 9 de junio, los rebeldes al mando de los coroneles Cortines e Ibaseta intentan tomar campo de mayo donde eran esperados. La ocupación fracasa. Los coroneles Enrique Berasay, Eduardo Cortines y Ricardo Ibaseta son detenidos. Se convoca un consejo de guerra. A las pocas horas se conoce el fallo. Este consejo ha resuelto que no ha lugar a la pena de muerte. No obstante, por disposición del poder ejecutivo, los rebeldes deben ser fusilados. Para lo que se suscribe el decreto número 10.364. A las 4 de la mañana del 12 de junio serán fusilados 6 de los 7 oficiales tomados prisioneros. A las 11 de la noche del 9 de junio un grupo de suboficiales se subleva en la Escuela de Mecánica del Ejército pero deben rendirse. Cuatro de ellos son fusilados. En Avellaneda la policía sorprende al Teniente Coronel José Yrigoyen con un grupo que pretendía instalar una emisora clandestina. Son fusilados el Teniente Coronel José Yrigoyen el Capitán Jorge Miguel Costales y tres civiles. En La Plata los combates toman mayor intensidad. El jefe de la rebelión en esa ciudad es el Teniente Coronel Oscar Cogorno. En el Regimiento Séptimo el Capitán Morganti subleva la compañía bajo su mando pero las fuerzas rebeldes no lograrán su objetivo. Serán fusilados el Teniente Coronel Cogorno el Teniente de Reserva Juan Abadille y tres civiles. La noche del 9 de junio en una casa de la provincia de Buenos Aires la policía detiene a 12 civiles presuntamente ligados al movimiento. En la madrugada del 10 los trasladan en un camión a los basurales de José León Suárez donde procederán a fusilarlos. Algunos logran escapar a pesar de haber recibido disparos. A las 0.32 en punto del 10 de junio la Secretaría de Prensa de la Presidencia había difundido el siguiente comunicado. En nombre del señor Presidente Provisional General Aramburu se comunica al pueblo de la República que a las 23 del día sábado 9 se produjeron levantamientos militares en algunas unidades de la Provincia de Buenos Aires. La rebelión ha sido sofocada. Se ha decretado el imperio de la ley marcial en todo el territorio de la República. A las 24 horas del 9 de junio de 1956 no regía la ley marcial en ningún punto del territorio de la Nación. No obstante la pena de muerte ya la habían aplicado contra quienes habían sido detenidos antes de su vigencia. El movimiento había fracasado. El general Tanco y un grupo de militares que participaron en la rebelión lograron asilarse en la Embajada de Haití. La residencia diplomática fue asaltada obedeciendo órdenes de Aramburu por un general del ejército y un grupo de comandos civiles. Tras insultar a la esposa del embajador secuestraron a los refugiados. Al día siguiente se vieron obligados a liberarlos debido a las protestas presentadas por el embajador haitiano. Tras la dispersión del Estado Mayor Revolucionario el general Valle ante la propuesta del gobierno de que si él aparecía se pondría fin a los fusilamientos decide entregarse. A las 14 horas del 12 de junio Valle ingresa a la Penitenciaría Nacional. A las 20 llaman a sus familiares para que se presenten en la penitenciaría porque el general sería fusilado a las 22. Su hija Susana de 18 años se dirige a la residencia de Olivos a implorar un indulto a Aramburu. El general descansa y no quiere ser molestado fue la respuesta de la guardia. El 12 de junio el general Valle es fusilado en la penitenciaría. Con motivo de los acontecimientos Isaac Rojas se dirige al país. Ni en la incertidumbre de la batalla ni en la euforia del triunfo acariciamos afanes de venganza. No obstante se nos reprochan esos supuestos fines subalternos y otros entre tanto censuran nuestra tolerancia y nos tachan de blandos. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada interesada puesta a precio hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales. entre el 9 y el 12 de junio fueron asesinados los militares general de división general de división Juan José Valle coronel Eduardo Alcibiades Cortines coronel Rodrigo Santiago Ibaceta teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno teniente coronel José Albino Yrigoyen capitán Jorge Miguel Costales capitán Néstor Dardo Cano capitán Eloy Luis Caro teniente teniente Jorge Leopoldo Noriega teniente primero Néstor Marcelo Videla subteniente Alberto Juan Abadíe suboficial principal Miguel Ángel Paolini suboficial principal Ernesto Gareca Sargento ayudante Isauro Costa Sargento Hugo Eladio Quiroga Sargento Luciano Isaías Rojas Sargento Luis Puñetti Cabo músico José Miguel Rodríguez y los civiles Clemente Braulio Ross Norberto Ross Escribanos Osvaldo Alberto Albedro Dante Hipólito Lugo Miguel Ángel Mauriño Rolando Saneta Ramón Raúl Videla Carlos Irigoyen Mario Brion y Carlos Alberto Lizazo de 21 años empleados Nicolás Carranza y Francisco Gariboti ferroviarios y Vicente Rodríguez obrero portuario Horas antes de su fusilamiento el general Valle le envió a Pedro Eugenio Aramburu esta carta Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado Deo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos Declaro que un grupo de marinos y militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido Para liquidar opositores les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente Nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta Así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento que capitanearan tropas de represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución con fusilarme a mí bastaba pero no han querido ustedes escarmentar al pueblo cobrarse la impopularidad vengarse de los sabotajes cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo de aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía mi esposa y mi hija verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo las mujeres de ustedes hasta ellas verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier lugar del mundo donde pretendan esconderse porque ningún derecho ni natural ni divino justificará jamás tantas ejecuciones la palabra monstruos brota incontenida de cada argentino a cada paso que da conservo toda mi serenidad ante la muerte nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa mienten en las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de ustedes porque no tenemos alma de verdugos solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos amordazados sin prensa sin partido político sin garantías constitucionales sin derecho obrero sin nada no defendemos la causa de ningún hombre de ningún partido nosotros defendemos al pueblo al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio solo el odio de clases o el miedo como tienen ustedes los días contados para librarse del propio terror siembran terror pero no taparán con mentiras la dramática realidad argentina por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes como cristiano me presento ante Dios perdonando a mis asesinos y como argentino derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde por la justicia y la libertad de todos no solo de minorías privilegiadas espero que el pueblo conocerá un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable así nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de cohonestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos viva la patria Juan José Valle Buenos Aires 12 de junio de 1956 Argentina noviembre de 1956 las directivas para todos los peronistas y las instrucciones generales para los dirigentes comienzan a circular entre la militancia peronista la columna vertebral de la organización pasa por los comandos de provincia que se nuclean por zonas y se vinculan con el general Perón a través de los comandos de exiliados quienes mantienen contacto directo con el general Perón sin embargo Perón considera necesario que en la capital federal funcione un comando general y para organizarlo designa a John William Cook como su delegado personal quien se encuentra preso en el sur Cook había sido diputado por el peronismo en 1946 brillante en sus intervenciones parlamentarias concluyó su periodo en 1952 en octubre de 1955 fue apresado y luego trasladado a diversas cárceles donde continuó siendo el eje central de la resistencia peronista los partidos políticos no resuelven la postura a adoptar frente al peronismo lo que les provoca divisiones internas la unión cívica radical se divide en dos frentes la unión cívica radical del pueblo conducida por Ricardo Balvin fuertemente antiperonista y la unión cívica radical intransigente liderada por Frondizi quien anhela un pacto con Perón que le permita llegar al poder a través del aluvión proscripto del voto peronista Aramburu anuncia elecciones presidenciales para el 23 de febrero de 1958 1957 el 18 de marzo John William Cook Héctor Cámpora quien fuera presidente de la Cámara de Diputados el empresario Jorge Antonio y otros peronistas que se hallaban presos en la cárcel de Urshuaia logran escapar a Chile allí instalan una radio clandestina desde donde emiten fragmentos de discursos del general proclamas y consignas que fortalecen la resistencia del pueblo las emisiones comienzan diciendo aquí radio justicialista desde algún lugar de la patria en las circunstancias actuales es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción la conducta es bien simple y el deber bien claro que cada peronista en todo momento y en todo lugar haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo los peronistas han de hacerse a la idea de que son ellos y solamente ellos los que han de poner el esfuerzo y si es preciso el sacrificio la peor de todas las actitudes que permanecen inactivos cuando el destino del país está en juego hay 13.000 presos políticos sin proceso y 150.000 delegados sindicales peronistas expulsados de sus puestos en agosto el gobierno llama a un congreso para normalizar la CGT al ver que la mayoría de los congresales era peronista el congreso se rompe pero de ahí emerge el nucleamiento más poderoso del movimiento obrero las 62 organizaciones peronistas en oposición a otras tendencias sindicales un oleaje de huelgas paros y movilizaciones conmociona al país se producen enfrentamientos con las fuerzas represoras con saldos trágicos como en Tafí Viejo donde hay cientos de heridos y varios muertos entre ellos Miguel Figueredo de 14 años 1958 27 de enero Ciudad Trujillo República Dominicana Perón pacta un acuerdo con Frondisi Frondisi se compromete a restablecer las conquistas logradas por el pueblo en los órdenes social, económico y político entre ellas la nacionalización de los depósitos bancarios la elevación del nivel de vida de las clases populares la normalización de los sindicatos y las EGT el reconocimiento de la personería del partido peronista una amnistía general para los presos peronistas y futuras elecciones sin proscripciones a su vez en forma verbal y bajo palabra de honor se conviene que el embajador argentino en los Estados Unidos sería designado con la aprobación del peronismo para garantizar la defensa de las riquezas naturales argentinas frente a las potencias extranjeras el ministro de trabajo también debería ser aprobado por el peronismo para asegurar los derechos de los trabajadores finalmente Frondisi se comprometía a arbitrar todos los medios para encontrar y restituir el cadáver de Eva Perón 23 de febrero de 1958 con el apoyo del peronismo Arturo Frondisi triunfa en las elecciones presidenciales 1 de mayo Arturo Frondisi llega al gobierno una vez instalado concilia con la cúpula militar antiperonista y promueve el ascenso de Rojas y Aramburu niega la existencia del acuerdo e intenta llevar adelante su propio proyecto firma pactos para la explotación petrolera con empresas multinacionales crece en forma vertiginosa el endeudamiento a través de créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional y bancos extranjeros bajan los salarios y las jubilaciones Perón denuncia la traición de Frondisi a lo pactado tratando de reacomodar su situación Frondisi dicta una ley de amnistía para dirigentes peronistas pero en ella no se contempla a Perón la reacción del pueblo es inmediata desatándose tomas de fábricas huelgas paros y movilizaciones que son reprimidas por la policía y el ejército se implanta el estado de sitio no obstante durante 1958 se registran 387 conflictos laborales los estudiantes empiezan a sumarse a la lucha de los trabajadores se producen 250 actos de resistencia estudiantil hoy no escapa a nadie el extraordinario valor de la juventud argentina que ha comenzado a jugarse por un destino nacional con una visión clara y precisa de las circunstancias solo así existirá garantía para la empresa en que todos estamos empeñados la lucha en el terreno que sea para asegurar a la patria y a su pueblo el destino que le corresponde por los valores ya demostrados en estos años de sacrificios y dolores un gran abrazo para la juventud argentina 1959 que la empresa se mantiene llana ilícitamente de cumplir las obligaciones que se ha plantado para que ellos tengan cobrada todo el personal si ellos no cumplen eso se las tendrán que ver bastante joder por eso es lo que yo le explico a usted compañero como le explico a todos frente al intento del gobierno de privatizar el frigorífico Lisandro de la Torre los trabajadores inician un conflicto que se desarrolla primero en forma local y termina con una huelga general revolucionaria el desborde es incontenible y a la sucesión de huelgas paros y manifestaciones que hackean al gobierno se suman los atentados en todo el ámbito del país dirá Perón el gobierno ha entrado en el sombrío túnel de la soledad al que por lo general están condenados los traidores 1960 el 26 de enero Perón parte de Ciudad Trujillo rumbo a España finalizando así su exilio en Latinoamérica donde sufrió varios intentos de asesinato por parte de agentes enviados por el gobierno de Aramburo se radicará en Madrid donde transcurrirá la última etapa de su largo exilio y desde su residencia ubicada en Puerta de Hierro seguirá conduciendo la lucha por la liberación de la patria Argentina sin apoyo popular presionado por los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas y los partidos políticos de oposición el gobierno sólo trata de sobrevivir pone en vigencia nuevamente el plan con Intes con moción interna del Estado que fuera instaurado por la libertadora por el cual los detenidos políticos son puestos a disposición de tribunales militares los obreros que no van a trabajar son llevados por la fuerza a los cuarteles rapados y obligados a hacer fajina otras veces se los obliga por medio de las armas a trabajar para mantener el servicio 1961 se intensifican las protestas paros manifestaciones y huelgas el vacío de poder es total ante la proximidad de las elecciones para gobernadores y diputados las Fuerzas Armadas informan al presidente que no aceptarán ningún intento de retorno del peronismo Frondizi por decreto proscribe al partido justicialista 1962 el 18 de marzo se realizan elecciones el peronismo que se ha presentado con rótulos como unión popular partido laborista y otros triunfa en 11 de los 18 distritos electorales 17 provincias y la capital federal el gobierno interviene las provincias en las que gana el peronismo pero no consigue calmar la ira reaccionaria el 29 de marzo Frondizi es derrocado y trasladado a la isla Martín García donde permanecerá detenido asume la presidencia el vicepresidente del senado José María Guido termina así la experiencia frondicista 30 de marzo de 1962 tras derrocar a Arturo Frondizi las fuerzas armadas advierten que no aceptarán afanes antidemocráticos y que es condición fundamental para que haya elecciones la prohibición de todo partido político totalitario en un intento de consolidar un gobierno de transición ponen de presidente a quien era vicepresidente del senado José María Guido el gobierno proscribe al peronismo y a cualquier otro partido que propicie el regreso de Perón tampoco pueden ser candidatos los sindicalistas y se prohíbe toda propaganda peronista así como la difusión del ideario justicialista es secuestrado Felipe Vallese dirigente metalúrgico nunca más aparecerá transformándose así en el primer militante peronista detenido desaparecido una ola de atentados y huelgas envuelve al país se disuelve el congreso nacional las fuerzas armadas se ven impotentes para controlar la resistencia del pueblo a la que se han sumado incipientes organizaciones armadas urbanas y rurales todo se les ha transformado en una verdadera pesadilla que termina por hacer crisis en el mes de septiembre dos bandos del ejército autodenominados azules y colorados se enfrentan en combate los colorados quieren proscribir de por vida a Perón y al peronismo los azules en cambio consideran que al peronismo hay que darle un cauce electoral para conjurar el peligro que representa la creciente y cada vez más agresiva radicalización de la resistencia peronista si se lo mantiene excluido durante cuatro días hay escaramuzas y combates esporádicos las fuerzas azules bombardean a sus adversarios es detenido el comandante en jefe y asume en su lugar el general Juan Carlos Honganía de tendencia azul quien ratificará el plan político de llamar a elecciones para el 7 de julio de 1963 la militancia organiza piquetes barriales exigiendo la libertad de todos los presos políticos y gremiales son reprimidos violentamente el poder ejecutivo dicta un decreto sobre seguridad del estado para hacer frente a la acción subversiva 1963 febrero ante la inminencia de las elecciones de las elecciones el gobierno considera que es necesario integrar de algún modo al peronismo numerosas figuras civiles y militares de los llamados azules dirigentes políticos de diversos partidos y sindicalistas peronistas se dan a la tarea de construir un frente surge así la unión popular agrupación neoperonista reconocida la unión cívica y la unión cívica radical del pueblo que lidera ricardo balbín elige a arturo ilia como candidato a presidente de la nación marzo se acuerda para otorgar la personería política a la unión popular esta tolerancia hacia el peronismo desencadena un nuevo enfrentamiento militar la infantería de marina se ha revelado contra el sector azul del ejército que simpatiza con el frente político y ocupa lugares de la capital federal próximos al puerto el sector colorado de las fuerzas armadas se une a la marina el 3 de abril los azules con apoyo de la aeronáutica toman después de un ataque aéreo las bases navales de punta indio y río santiago triunfan los azules a pesar de ese triunfo el gobierno se ve obligado a excluir a la unión popular de la postulación a cargos ejecutivos y extiende la proscripción a toda agrupación de inspiración peronista para participar en los próximos comicios promulga el decreto 2713 que proscribe a todos aquellos que hayan elogiado al general perón o al ideario peronista estallan protestas en todo el ámbito del país para imaginarme lo que está pasando en la Argentina actual es preciso conjugar simultáneamente la incomprensión propia de la ignorancia la soberbia del reaccionarismo contumaz y la falsedad de los grupos que sirven intereses inconfesables cuando en nombre de la democracia llamaron a elecciones el 18 de marzo de 1962 y lo resultó el triunfo arrollador del peronismo que eran obligados a anularla y encarcelaron al presidente constitucional para crear un gobierno títere ahora también el miembro de la democracia decidido regularizar institucionalmente el Estado mediante un sistema electoral creado para burlar la mayoría en una elección dirigida presionada y digitada por el gobierno y la fuerza que nos sustenta para ello no nos ha bastado evitar un monstruoso decreto ley sino que también erigidos en censores que escriben discrecionalmente todo aquello que representa la voluntad popular y que se forme a la realización de su decisión imponiendo candidatos y sistemas arbitrarios y oratorios de los más fundamentales principios de equidad democrática nunca en la historia política argentina se ha presenciado una manifestación más monstruosa de falta de respeto a la voluntad popular Perón ordena votar en blanco el 7 de julio se realizan elecciones y Arturo Illia triunfa con sólo el 25% de los votos el 12 de octubre de 1963 Arturo Illia asume el gobierno gracias a la exclusión de las grandes mayorías una vez más se ha burlado al pueblo se reabre el congreso luego de 20 meses de clausura el gobierno del doctor Illia dispone una amnistía para todos los presos políticos y permite la salida del país a varios funcionarios del gobierno peronista que desde 1955 se encontraban asilados en embajadas no obstante se mantiene la proscripción del peronismo octubre contra la opinión de esclarecidos dirigentes del movimiento Augusto Timoteo Bandor secretario general de la UOM considera que están dadas las condiciones para el regreso del general al país con ese propósito viaja junto a otros dirigentes políticos y gremiales a Madrid donde se reúnen con el líder al regresar a Buenos Aires Bandor comunica la decisión de Perón de regresar al año siguiente a la patria Bandor entonces organiza la comisión que tendrá a su cargo lo que se denominará operación retorno la alegría del pueblo escribe las paredes con un símbolo que se transformará en voz y bandera de su lucha Perón vuelve las presiones del poder que lo sustentan se endurecen en torno al gobierno y poco a poco lo empujan a introducirse en una espiral de represión en todo el país en conmemoración del 17 de octubre se congregan miles de peronistas para escuchar la voz grabada del general a pesar de haber sido previamente autorizados los actos son dispersados y reprimidos violentamente durante los enfrentamientos con la policía muere el obrero Mario López creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios serán destruidos con la avalancia de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor pero con una marina incontenible de libertad la hora de los pueblos ya no es una palabra de la cerda demagógica las mentiras democracias de nuestro tiempo perfecto buenísimo compañeros nos queda y compañeras nos queda la última hora de reflexión sobre el fragmento de la película y sobre la fecha alusiva del 24 de marzo sobre la historia del peronismo por cierto fuerte ¿no? el propósito de destruir al peronismo ha sido sistemáticamente sostenido en la historia del peronismo durante el primero y segundo gobierno de Perón durante su auxilio durante el tercer gobierno de Perón durante el gobierno de Isabel inesperadamente se puede decir hoy tiene vigencia a pesar de que dentro del oficialismo está una buena parte del peronismo y sobre todo del partido oficialista ¿por qué destruir al peronismo? porque no se trata solamente de un gobierno con tal o cual medida se trata de la posibilidad de concebir un mundo donde el desarrollo sea parte de la existencia de una comunidad organizada la existencia de un crecimiento con justicia social y al mismo tiempo yo pienso que en un momento como este donde digamos la globalización está siendo sustituida por otra otro orden mundial que se está instalando y desarrollando también es una oportunidad para el nacionalismo de inclusión como expresa la fecha del 24 de marzo es tremenda porque muestra que a pesar de la debilidad que el propio peronismo tenía en ese momento de las divisiones incluso de la dificultad que hay para procesar lo que fue ese momento hubo de derrocar a Isabel para impedir la expresión popular en esas elecciones anticipadas que permitieran que otra vez un gobierno que pudiera emerger de la voluntad del pueblo se instalara en Argentina hacía falta utilizar esa violencia que implicó hacía falta destruir todo con atos de organización popular y demás para procurar erradicar una Argentina independiente y un pueblo con derechos pero no nos han vencido no tal cual yo si hay algún compañero compañera que quiera decir algo si no tengo algunas reflexiones en particular sobre la película y la fecha del 24 de marzo y en general sobre el peronismo en particular sobre la fecha me llamó la atención que Rojas Rojas cuando retoman a Rojas cuando habla con relación a todos los fusilamientos y demás que habla de juicio a los culpables juicio a los culpables digo después nosotros damos vuelta eso y hablamos de juicio y castigo juicio y castigo no revanchan y odio marco la diferencia y en la carta de Valle que habla de justicia habla de libertad habla de la oligarquía la oligarquía digo pueblo oligarquía es 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 un actor que atraviesa atraviesa la película y atraviesa la historia argentina en la carta y habla de la prensa alineada bueno Perón en ese momento también tenía los medios en contra no es algo nuevo no es producto de el crecimiento y el auge de las nuevas tecnologías es histórico esto otro tema que me pareció que aparece que es un antecedente que después va creyendo a lo largo de la historia hasta llegar al golpe que impusieron a sangre y fuego al golpe psíquico militar de 1976 es que ya existían las torturas que después se van sofisticando en base a las torturas aplicadas en Argeria por los franceses y la expropiación de bienes además de la destrucción de todo lo que tiene que ver con la memoria desde el punto de vista simbólico desde el punto de vista físico todo aquello que pudiera dar cuenta que el peronismo existió pero como vos bien decías no nos han vencido estamos acá pero estamos frente a un desafío histórico porque es muy preocupante que este gobierno es reconocido en parte no por nosotros claramente como un gobierno peronista entonces en este momento histórico entre comillas un gobierno peronista que está llevando al pueblo argentino a una situación muy dura muy dura desde el punto de vista económico desde el punto de vista social un gobierno peronista milita gestiona diseña políticas públicas para el bienestar del pueblo no al revés entonces digamos el desafío histórico de este momento es que este gobierno al cual llaman peronista que incluso se dice peronista no se lleve puesto al peronismo porque el peronismo siempre apuntó digamos uno de los objetivos del peronismo es seguir hasta que no quede un pobre en la Argentina entonces cuando el peronismo entre comillas lo único que hace es agudizar las condiciones profundizar las condiciones del deterioro económico y social pierde el riesgo histórico de que pierda su base de sustentación el porqué de su historia y el fundamento de su doctrina entonces digo el desafío histórico frente al cual nos encontramos es que este gobierno se lleve puesto al peronismo y están apuntando a eso porque históricamente quisieron acabar con la maldita historia del peronismo en la República Argentina quisieron acabar y ahora estamos en un momento histórico en que desde adentro desde adentro está en cuestión y es en peligro el peronismo como identidad mayoritaria de un pueblo digo esto es una reflexión que me surge con relación a un peronismo que se sostuvo históricamente que estuvo siempre de pie que estuvo siempre vivo a pesar de todo a pesar de los muertos de los desaparecidos de los fusilados a pesar de todo siempre el peronismo estuvo de pie y ahora nos encontramos frente a un desafío histórico y frente a un compromiso y una responsabilidad histórica también ahí decía Juanpi recién que cada vez que va en el subter y llega a la estación Carranza le indigna el hecho de que todavía porque imagínate no es que quedó de la época de la dictadura eso fue posterior o sea todo ese horadarnos en nuestra conciencia en nuestra cultura en nuestros pensamientos en nuestros valores desde todas esas maneras mantener un mantener a un tipo que ha sido culpable de los bombardeos de junio en 55 los comandos civiles ¿no? dar el nombre haberlo convertido después en ministro con él forma parte de que fuimos derrotados en la selección pero que se admita como nombre en la ciudad de Buenos Aires digamos asignarle ese nombre en la estación de su programa es una provocación tremenda y es como yo creo que es como como lo tremendo de la situación a veces pienso que por primera vez en el 2005 se hizo en la Casa Rosada un homenaje esos son mis nietos un homenaje por el por el bombardeo de la plaza 50 años habían tenido que pasar y nunca se había podido volver a hablar de eso yo creo que esa esa batalla tremenda esa gota que procura horadar la piedra es un enemigo sistemático que hemos venido teniendo y bueno que en las últimas décadas se ha debilitado de tal manera la conciencia nacional creo que por eso es tan importante que nosotros que podamos decir y no como un eslogan que no nos han vencido o sea que que tengamos presente que no es poca cosa mantener ese legado es como muy fuerte la película que se han quedado es como que wow y si es fuerte pero yo perdón por entrometerme no 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 es participación no es entrometerme porque yo lo sé de primera mano soy hijo de la promesa madre y padre no se escucha bien hola ahora ¿me escuchan? no no me escuchan a ver si me escuchan yo soy hijo de padre madre peronista nieto de abuela peronista y abuelo peronista me contaron exactamente lo que ustedes o lo que hemos presenciado en esa película que yo ya la he visto también me lo contaron de primera mano o sea el odio la 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 hazaña el tesón que tuvieron para eliminar un ideal como el peronismo a mí me duele en el alma ver la película me duele mucho porque mi viejo estuvo ahí cuando silbaban las balas contra los ministerios me acuerdo que había comprado me contaba él había comprado una una imagen de perón que vendían que parecía una especie de dibujo en blanco y negro ¿no? como hecha al carbón que todavía la tengo yo la había comprado ese día que llevaba él un camión con gente arriba y iban a vitoriar al general y encontrarse con semejante barbarie no para eso no hay explicación nada de lo que puedan decir o no decir para justificar o inclusive hasta 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 para condenar eso no tiene explicación no tiene explicación la matanza de un pueblo porque es matar un pueblo no es ajusticiar a 300 o 400 es matar un pueblo y lo que es peor es tratar de matarle las ideas es tratar de matarle los derechos carajo no se puede vivir así y estos malditos hijos de su perra madre con la modernidad intentaron borrar al peronismo y casi que lo están borrando yo ya no a mí me indigna la verdad me indigna yo lo escucho a Guillermo Moreno siempre en cada lugar que está donde va donde viene por radio y no entiendo cómo no entienden porque hay verdades que son absolutas déjense de joder todos lo sabemos hay verdades que son absolutas y no se pueden negar inventan mil razones y todas las mañanas escucho escucho Mitre aunque ustedes no lo crean todas las mañanas porque me gusta tener al enemigo más cerca que al amigo y es imposible es imposible cómo de la razón inventan una mentira yo la verdad no entiendo yo cada vez entiendo menos me siento muy dolorido perdón porque es un descargo una catarsis me siento muy dolorido por no poder encontrarme con peronistas carajo no puede ser gente como ustedes que la van luchando yo soy un simple obrero un tipo ya de pero gente como ustedes son mirables porque ustedes llevan adelante lo que deberíamos llevar muchos y yo estoy casado con una radical con eso les digo y acá me está diciendo ahí está ahí está el problema la estoy haciendo peronista despacito no quiero que pero quiero que entienda las máximas que entienda las verdades yo le agradezco a la Pimpi lo que como ella habla les agradezco a ustedes o sea me han recuperado me han me han devuelto es muy poquito soy un tipo nada más pero me han devuelto la esperanza que yo la tenía perdida se lo juro yo la tenía perdida yo fui 16 años bombero voluntario así que sé lo que es regalarle el trabajo y regalarle los sentimientos a la gente para salvarla y por eso soy bombero he sido bombero voluntario porque soy peronista carajo no puede ser de otra forma Dios los bendiga a todos de verdad se los digo gracias Pulpo lo escuchamos a Magnani estaba con un pequeño problemita con la conexión no oía bien después se cortó pero ahora ya estamos de nuevo realmente cuando uno nuevamente ve la película de Fabio empieza a subir la temperatura interna pero a su vez acompaña la pasión que nos mueve estar en el convencimiento y en el sentimiento de la doctrina justicialista la palabra de Perón era una palabra esclarecedora con un objetivo claro que les voy a contar a ustedes todos lo sabemos acá el problema es como recién estábamos viendo la actualidad nos están condenando sin tener arte ni parte una situación compleja que cada día se agrava más y detrás de todo eso están agazapados aquellos del 55 en las generaciones que los que los siguieron a ellos que hace cuatro hace unos años los tuvimos de gobierno y que aún siguen en un pacto conjunto formando un 70% queriendo lo mismo ese es el valor estupendo que tiene Pimpi que tiene Guillermo que no solamente están esclarecidos en el objetivo sino que además no aflojan ni abajo del agua y ahí estamos acompañando porque nuestro pensamiento y nuestro sentimiento en una convicción absoluta hace que sigamos por ese camino porque sabemos que es el camino correcto es el camino que Perón y Evita nos señalaron el que Isabelita llegó a la práctica y que por eso fue víctima de lo que ocurrió el 24 de marzo del 76 la guerrilla estaba derrotada militarmente para esa fecha el objetivo era otro el objetivo era usurpar el poder para tomar como cautivo a la patria hoy esa situación está clarísima para los que estamos verdaderamente en el peronismo pues bien hoy quizás tengamos una mayoría que no comparte esta convicción pero sabemos que aunque el camino sea largo y aunque tengamos que dejar todo en procura de ese objetivo no seremos nosotros quizás sean los más jóvenes pero tenemos que llevar aunque sea la palabra en el camino de la paz para lograr lo que ellos están destruyendo volver a reconstruir la patria en base a la doctrina justicialista que es lo que lleva a la grandeza y es lo que lleva a la felicidad al pueblo argentino no hace falta que repita lo que ustedes saben quizás mejor que yo hemos caminado algunos un poco más que otros algunos tenemos muchas alegrías y también algunas penurias profundas que nos han dejado cicatrices pero como les decía el otro día no tenemos penas ni agravios tenemos la alegría de seguir adelante y somos llamados nuestro espíritu irá con alegría y acompañaremos desde otro ámbito no sabemos bien ni cómo ni cuándo pero sabemos que tarde o temprano como la vez pasada les comentaba yo sé que estamos en el camino que se avecina la hora de los pueblos y en ese momento por el camino de la paz y con un amor inconmensurable haremos tronar el escarmiento por la vía del bien eso es el peroneto ¿se oció o se cortó más o menos? ¿Berto? Hola buenas noches ¿se oye? bueno les cuento un poco compañeros compañeras y compañeres yo tengo una trayectoria completamente diferente a la que exponen ustedes una trayectoria vital nací en una familia radical antiperonista mi padre no lo era mi padre admiraba pero mi madre era antiperonista y prácticamente toda el resto de mi familia pero bueno me fui cultivando fui tratando de entender después del desastre del 89 dije no yo tengo que entender qué pasa aquí y ya cuando vino el 91 que volvió la hiperinflación dije bueno no me queda otra me puse a estudiar sociología porque no había economía finalmente vi la película de Leonardo Fabio ya tenía muchísima información leí Horowitz los cuatro pero nimble todo lo que había pasó por mi mano y por lo menos está muy bien chequeado estaba en ese momento ahora tengo que recordar los apuntes fundamentalmente yo creo que idealizada cualquier persona es un punto de locura es un punto de alucinación yo no puedo decir que soy ni peronista ni admirador de ningún ser humano sencillamente esto lo mantengo así desde mi juventud desde mi adolescencia y ya estoy bastante viejito pero con esta película de Leonardo Fabio que recién la pude ver y oír como corresponde a la tercera vez que la vi y pasando mucho tiempo entre una vez y la otra o sea la veía tratada de es tan emotiva que es que genera dificultad o sea o te vuelves peronista o apagas el televisor no queda otra y un poco en esa encrucijada me sentía yo porque además con la información que tenía que ya manejaba entonces descubrí que Perón mismo me daba la salida cuando él dice no nos podemos llamar socialistas porque está muy denigrado ese término aunque nuestra meta es la justicia social por lo tanto somos justicialistas y ahí aunque no lo admití inmediatamente ya me volví justicialista con argumentos incluidos con sentimientos que por supuesto tienen que ver con la trayectoria de Perón y sobre todo también de Eva que después ya me puse a observarla desde otras perspectivas más empáticas más bien antropológicas y cuando vi esta película que hicieron sobre Eva en donde la plaza hace de Perón o sea a mí este tipo de materiales me tienen al borde de la claudicación de mis postulados éticos en cualquier momento me voy a volver un fanático o sea la información que puesta en estos medios y trabajados con este nivel de arte son tan fuertes que creo que tenemos que segmentar la película en en difere o sea tenemos que difundir doctrina con esta película porque prácticamente es lo mejor que tenemos y también con la película de Perón y Eva que no me acuerdo cómo se llamaba en donde la plaza hace Perón este bueno yo les agradezco mucho me he vuelto a emocionar por supuesto viendo esto este me siento parte de esa causa de la cual no hace para nada falta haber nacido en una familia peronista no se escucha bien las banderas que levantan pero se escucha o no se escucha hola quiero decir digo que no hace falta nacer en una familia peronista si uno está suficientemente informado y si tiene estos materiales con niveles de arte tan bien diseñados porque finalmente yo les puedo decir yo siento en las tripas como dice Guillermo un fuego una fuerza que en la trinchera o en el campo de batalla o en la arena yo les aseguro que sería uno más yendo al frente esto es lo que necesitamos tenemos que ver cómo trabajar este material no sólo para nosotros sino para los chicos jóvenes yo tengo alumnos jóvenes es muy importante por supuesto que ya les metí cinco años les metí seguido la película hasta que vino la pandemia igual ahora las recomiendo pero es muy difícil los tenía que tener sentados y atentos para que sigan el hilo y por ahí cortar y hablar un poco y justificar y simplemente hacer silencio o sea este material para nosotros creo que es crítico en términos de la expansión y la introducción de la doctrina en nuestra juventud a ver si se dejan ya un poco de los chicos de identificarse con este muchacho Milley y con toda esta pandilla que Milley por supuesto no sé cómo pensar su sistema tiene una ética implicada que no es reprochable pero la cuestión como dice Guillermo Moreno es que en cuanto él quiera hacer una banca Simon no lo van a dejar entonces es tan simple como que es inviable a mí me preocupa mucho el crecimiento de Milley no tanto el de la izquierda el de Milley me preocupa y pienso que tenemos que armar material con los chicos jóvenes que saben cortar estos videos y este hacerlos miniaturizarlos en términos de la extensión para poder tirar en TikTok en cadenas de ese tipo este y bueno y después también abrir los lugares de debate como los que ya tenemos en Lío que es una herramienta que cada vez se dinamiza más y también creo yo que va tomando carácter y profundidad así que bueno un poco contarles eso agradecerles un gusto verte Pimpi siempre te te sigo con tu lucha con el tema de las amas de casa que llevas adelante la jubilación la la asignación o jubilación la asignación este también conozco parte de tu familia a Elisa de Tucumán como estamos cerca y se te nota te da cuenta de qué lugar habla no no se no se le escapa una S tucumano no es seguro he tratado de reformarme todo lo posible pero bueno quedo santiagueño siempre santiagueño y justicialista que se cada tanto gracias muchas gracias para mí el peor problema no lo tenemos tanto con la izquierda ni con mi ley como en la confluencia de los socialdemócrata con los neoliberales porque ellos son socios en la destrucción del sueño y la realidad de una Argentina industrial y solamente una Argentina industrial es la forma verdadera de enfrentar a la oligarquía de salir del cepo que nos tiene desde hace 200 años la oligarquía impidiéndonos el desarrollo de un capitalismo con justicia social sobre todo desde 1936 con el pacto Roca-Russelman ahí es donde me parece a mí que está la inflexión en el pacto Roca-Russelman 1933 o 1936 no recuerdo bien ahí es donde nos condenaron a no ser un país industrial incluso cuando el mismo Federico Pinedo abuelo de este Pinedo que tenemos en el en el congreso por parte del PRO propuso el plan Pinedo claro que es un plan de industrialización él lo presentó de tal manera que convenció a todos los conservadores de que la industria era una rueda accesoria a la gran industria de la producción agrícola ganadera en ese momento y fíjense lo que ocurrió mataron al pichón de Lisandro de la Torre los radicales se levantaron del Senado y a causa de eso no hubo quórum para votar la ley Pinedo que era una ley que promovía la industrialización antes que el GO la proponga o el Consejo de Guerra que hizo Perón en el 43 es decir no es que Perón es un genio Perón es un genio pero al margen de que Perón es un genio toda su época desde los estratos intelectuales y sociales que Perón manejaba y el mismo Federico Pinedo Abuelo ya se daban cuenta hoy nosotros también podemos encontrar una confluencia de intereses con los sectores conservadores porque ellos mismos si se desintegran en la globalización no les va a quedar como ser eh partes de este juego es decir que yo creo que eh así como en el cuarenta treinta y nueve cuarenta eh el sujeto histórico permítanme que introduzca estos términos porque no sé cómo explicarme de otra manera digamos lo que viene pasando en la historia nos llevaba a un punto de confluencia en ese momento cuando todavía el O estaba procesando los oficiales jóvenes esto estaban procesando la cuestión geopolítica estaban preparándose así también hoy eh yo creo que podemos encontrar con los sujetos políticos históricos de nuestro tiempo que siguen en parte siendo ellos pero ahora también estamos nosotros este una confluencia que haga posible un pacto patriótico con eh una deriva económica que por vía de Guillermo y Pablo y todos los que participan en la economía peronista eh la tenemos ya clarificada y operacionalizada ahora salió una propuesta de Cristina con el embajador de Estados Unidos que yo no sé en qué consiste nosotros necesitamos un mapa preciso de qué es la pampa húmeda y una nómina exhaustiva de quiénes son los propietarios y de porque si no todo cae en la misma bolsa y claro la gente termina creyendo que le estamos queriendo meter la mano en el bolsillo a los ripos Berto la Adriana estaba procurando comentar un poco ahora ah perdón adelante adelante sí no dos cuestiones con respecto a lo que planteó el compañero que te precedió Berto que el riesgo yo vuelvo a la reflexión de el riesgo que tiene el peronismo hoy y Guillermo me parece que hace una reflexión y un análisis con relación a eso cuando dice que antiguamente digamos antiguamente a lo largo de la historia nos persiguieron nos torturaron nos fusilaron nos encarcelaron nos desaparecieron esto tiene que ver con los cuerpos y no tanto con las ideas pero ahora el riesgo político está en el terreno de las ideas está en el terreno de la doctrina porque cuando ponen en cuestión la doctrina peronista ahí estamos realmente en un problema o ante un desafío de que el peronismo se diluya en este momento histórico y retomando lo que vos planteaste Berto hay una nota hoy va en negocios en la cual se habla digamos se retoman notas anteriores donde se hace un diagnóstico de situación y donde se insiste con la propuesta que estamos haciendo y que venimos planteando hace bastantes años que hay que fortalecer y difundir permanentemente en esta propuesta retomando lo que vos planteabas se habla de un magno acuerdo social generar las condiciones Lela generar las condiciones para un magno acuerdo social esa es la última nota que se publicó hoy en VAE negocios Guillermo y compañeros digamos equipo compañeros y compañeras todos los lunes hacen una publicación en VAE negocios tienen una columna fija y en esta última columna avanzan sobre la propuesta y plantean la necesidad de un magno acuerdo social digo esto era lo que más o menos estaba queriendo pantalón magnífico magnífico nombre magno acuerdo o sea el acuerdo máximo al que se puede llegar para seguir teniendo patria obviamente asentados en la doctrina peronista que habla de la comunidad organizada yo he terminado muchas gracias a vos gracias algún compañero o compañera que quiera hacer una reflexión un aporte más a la construcción colectiva de reflexión y de conocimiento hola el video no dejo de recordar a mi viejo que también estuvo en esa plaza estaba haciendo la conscripción y estuvo en esa plaza cagándose a tiro con el ministerio de marina que estaba atrás de la casa de gobierno yo nací peronista y me voy a morir peronista pero mi viejo me trasladó esta cosa de que el peronismo es del pueblo y creo que también tenemos que hacer una autocrítica como peronistas esto de andar señalando a compañeros que son o no son dentro de este espacio y fuera de este espacio creo que el error del peronismo es no plantarse de cara al pueblo con esto no es una crítica que digo yo tengo la verdad absoluta lo que digo es si la juventud perdió esto que tenía esa juventud tan hermosa de de juntarse de pensar una patria justa de tener la palabra revolución como bandera de seguirlo pero eso se fue perdiendo y también es culpa de los peronistas porque no supimos hacer el trasvasamiento generacional como teníamos que haberlo hecho obviamente nos cruzaron de todos lados del 76 desde Alfonsín de todos lados nos fueron limando y seguimos remando en dulce de leche para que sientan lo mismo que sentimos nosotros del peronismo pero hay algo que nos está faltando que es no sé si es comunicacional o perdimos esta batalla de la calle está bien habla ahora detrás de una pandemia detrás de un quilombo bárbaro pero pero yo siento eso que nos falta nos falta y cada vez que uno empieza a hablar de estas cosas te salen con que vos te pasaste a la vereda enfrente vos en que andás cuando en los gremios decís que que tendríamos que hacer esto el otro no se puede hay como una cosa que ser peronista te está costando un huevo hablar en criollo ser peronista es como que te aísla no te abre puertas cuando antes vos te juntabas en una unidad básica te sentabas hablabas y era era parte de tu vida hoy hoy te está costando un montón todo esto hacer peronismo no es casual o sea que tengamos a Alberto de presidente es parte de que de que no quieren que el peronismo sea el poder cuando lo eligieron no fue Moreno solo que dijo el peor todo el mundo dijo que es el peor pero había que sacar a otro que era peor entonces en ese conformismo entramos en una cosa tan loca que termina siendo la no política cuando la política es el arte de cambiar las cosas entonces ¿por qué no podemos cambiar las cosas? y porque estamos mirando afuera del TAR porque estamos mirando afuera del TAR porque estamos día tras día vamos haciendo cagada tras cagada entonces te aparece un Millet y lo analizamos Millet no hay ni hablar de Millet Millet es la nada misma tiene lugar en una parte de la juventud que ignora todo lo que vivimos hoy todo el sacrificio para la sangre de la sangre y cuando habla de sangre desconoce pero después los pelotudos se sientan a ver cualquier película de los yanquis y se emocionan y ven Corazón Valiente y se emocionan con William Wallach y vos decís son pelotudos estos chabones no entienden nada bueno qué nos está pasando a nosotros como peronistas que no podemos transmitir esto o no lo podemos transmitir en masa digamos si teniendo un movimiento tan hermoso no podemos transmitirlo qué nos está pasando compañero esto es lo que me pasa a mí todos los días y cotidianamente cuando hablo con un montón de compañeros trato de armar trato de ver yo no me puedo convencer más de ser peronista porque no puedo ser de otra manera me moriría entonces y sentir esto es hermoso y es duro a la vez porque cómo hago para transmitírselo a la juventud que me mira y me dice de última que los yanquis pongan la bandera y tenemos el dólar y no tenemos más problema no seas pelotudo querido qué estás diciendo entonces tenés que remar una hora y media y después te sale Alberto diciendo la inflación es una sensación que tiene el pueblo entonces vos quedás en Orsay y vos decís no ve que estos peronistas se quedaron en otra época entonces en ese lugar lo que dijo el compañero lo que dicen todos los compañeros es valioso ahora cómo lo transformamos en una fuerza o que vuelva a ser la fuerza dominante porque es ilógico tener ser peronista y estar a ver cómo hago para una elección porque no te votan es re loco pero es así teniendo la verdad histórica teniendo las tres banderas las veinte verdades todavía tenemos que dar explicaciones para ganar una elección o ir a pedirle permiso o que te pongan los votos del Partido Comunista para sacarte de un listado teniendo herramientas como las que tenemos que es el Partido Justicialista como el Partido Justicialista no es nuestro es de Alberto Fernández entonces ¿qué es lo que estamos haciendo que no podemos llegar a esto? o sea buscamos herramientas por un lado que no corresponde lo tiro así como para pensarlo entre todos no es que tenga la verdad absoluta es lo que me pasa día a día y tenemos que ayudar a un comedor donde doscientos pibes no comen en nuestro país ¿cómo puede ser? y cuando vas a golpearle a un compañero te dice no, mirá yo no puedo hacer nada y de golpe te ayuda alguien del PRO entonces va a decir ¿qué está pasando? no es que no quieren exterminar nos quieren ignorar que es peor esa es la peor parte de matarnos ignorarlo bueno, los peruanos no, ojalá ahí nosotros somos kirchneristas nosotros somos libertarios nosotros y todo es unismo ahora a Perón le costó un huevo que el peronismo fuera peronismo le costó vida sangre sudor hoy todo es unismo kirchnerismo albertismo todo es unismo para todos y uno no comprende qué está pasando por eso está bueno entrar en esta charla debatirlos ir afilando y ser sinceros directamente decir lo que uno siente sin ningún interés personal creo que tenemos que dejar de lado intereses personales y buscar la unidad sobre todo porque las derechas e izquierdas existieron siempre dentro del peronismo y hoy siento que dentro del peronismo nos dividen por derecha y por izquierda entonces caminamos separados que hay compañeros tan valiosos como por darte un ejemplo Vudú Alicia Castro Moreno este muchacho este muchacho más matado De Vido De Lía Cristina misma ¿qué carajo hacemos que estamos todos uno en cada lado? ¿de qué nacimos nosotros? ¿un repollo? creo que la película nos dice esto creo que la historia nos dice esto creo que nuestros padres nos están obligando a hacer esto a poner la humildad por sobre todas las cosas y pensar en una unidad verdadera que saque al peronismo adelante por supuesto es una opinión que pongo en debate no es mi verdad absoluta me recibo los palos que sean necesarias a mí me gustaría compartirte algo gracias Robi no por favor me gustaría compartir una reflexión escuchando a los compañeros ¿no? nosotros hemos tenido lo que llamamos la década ganada ¿por qué le llamamos la década ganada? porque en esa década nuestro pueblo tuvo posibilidades de crecimiento de desarrollo de tener trabajo de mejorar las condiciones de vida de que los chicos estén en la escuela que no tengan que comer en comedores en fin fue una una etapa donde verdaderamente se siente lo que implica las condiciones cotidianas tener un gobierno peronista sin embargo primero creo que debemos aprender del hecho de que eso no estuvo acompañado de una manera sistemática por una construcción política organizativa doctrinaria bien diferente de lo que fue la primera década del peronismo bien diferente nosotros no salvo honrosas excepciones muchos sentiremos no che pero yo nosotros militábamos en nuestro lugar en esto es posible pero te quiero decir desde el gobierno no hubo esa construcción y además paulatinamente y sobre todo en el segundo gobierno de Cristina eso se fue distanciando cada vez más del peronismo alejándose de los gobernadores peronistas alejándose de los intendentes peronistas alejándose de la dirigencia sindical del peronismo rodeándose de un mundo llamado progresista de un mundo de artistas no identificados con el peronismo no identificados con una mirada nacional de la problemática de la Argentina los que hoy están tallando en el gobierno una parte de ello y si no en el gobierno en la interna que el propio gobierno tiene digamos asociándose con Cristina un sector que cree que el problema es de los ricos un sector que cree que el problema es si se nacionalizan las empresas o y no y no ha tomado lo primordial de lo que es tener un proyecto nacional nosotros tenemos estamos en un espacio que verdaderamente en un punto yo lo siento casi como el privilegio de estar en un espacio donde se está haciendo una punta de lanza en el debate profundo de la Argentina que necesitamos construir con un resultado incierto por supuesto porque no tenemos una fuerza política y de inserción y una estructura no la tenemos sin embargo si vemos que la prédica de Guillermo va teniendo un alcance impresionante porque tiene una profundidad y un acierto en marcar hacia donde estamos yendo si seguimos en este camino entonces yo pienso que nosotros vamos a aprender de esa experiencia cuando Néstor Kirchner empezó a armar la cámpora y lo convocó al gallego Álvarez a que forme a los compañeros había una idea ahí de hacer un trasvasamiento generacional había una idea de formar a los jóvenes la doctrina de peronismo lejos de eso la práctica consistió en convertir a esos jóvenes que hoy ya no son tan jóvenes en burócratas del Estado que creen que el punto son es tener los casos que están digamos cada vez como más encerrados en una secta por más que bueno qué sé yo todavía no sabemos cómo va a derivar la discusión política en la Argentina creo que nuestro rol está bien que nosotros tengamos estos momentos de discusión por qué no estamos con debido no estamos con amado por qué no estamos con Cristina bueno porque nosotros pensamos que hace falta tener claridad respecto de cuál es el rumbo que la patria necesita para poder ser independiente eso es eso es todo por eso nosotros no nos pusimos bajo el paraguas de Cristina a soportar lo que tuviera que venir porque eso nos daba un poco la protección que implica que ella sea la minoría más intensa más consolidada lo que sea y aunque cada vez vaya siendo más minoría por la impotencia de poder dar una perspectiva política bueno nosotros hoy estamos pensando que hace falta que haya una ruptura en este proceso político que hace falta que Alberto Fernández renuncie que hace falta que Cristina renuncie que hace falta que ella que capitanea un sector interesante que viene del peronismo y que es lo que es pero que no es completamente peronista al revés tiene toda una vertiente antiperonista o por lo menos no peronista ella porque dice Guillermo que pida disculpas porque ella si tiene responsabilidad política y no alcanza con que se ponga afuera que parezca una caprichosa que entonces no porque lo cierto es que no tenés responsabilidad de gobierno cuando tenés responsabilidad de conducción vos te haces cargo de la patria tus propuestas políticas tienen que estar en esa dirección pensando en que es lo que nuestro pueblo nuestra patria necesita por lo menos en lo que es tu buena fe de como comprendes vos que hoy está la discusión en el mundo entonces yo creo que nosotros tenemos que tener todos los puentes abiertos hacia lo que es el mundo y en algún momento nos reencontraremos con los compañeros que hoy están amparados en el hecho de que este gobierno con el argumento de que tienen miedo de que vuelva Macri se aguantan lo que sea pero aguantarse lo que sea significa acompañar a Alberto Fernández a que prepare el triunfo electoral en las próximas elecciones de una hoy lo ha estado hoy ayer me parece lo está explicando muy claramente Guillermo cuando dice Melconian le va a ofrecer y ya lo ha dicho al gobierno que viene no importa cual sea no le importa Melconian es la idea de una Argentina que puede sostenerse para una parte de la población y capaz para una gran parte capaz que para el 70% como quiere Rodríguez Larreta el problema es que el 30% que va a quedar afuera no es la lista de las mil familias no es la lista de los oligarchos 30% que va a quedar afuera es el pueblo trabajador y es el pueblo que no consigue son las familias que menos tienen y por lo tanto para nosotros claramente lo que viene en el próximo debate son esos dos modelos de Argentina una Argentina para una parte que se acomoda que se ordene pero no con este gobierno que nada se puede ordenar con el que viene sea Rodríguez Larreta sea Macri sea una sociedad entre ellos difícilmente puede hacer el oficialismo actual porque en el desastre que estamos y en la perspectiva que tenemos simplemente lo que hace el gobierno es preparar el triunfo que lo que hoy es la oposición que electoralmente es la oposición más grande aunque en la práctica tengan semejante y nuestro rol justamente es precisamente no permitir que se apague esta llama de saber que el peronismo tiene una propuesta que es para toda la parte que no es una propuesta clasista que no es una propuesta que es de los pobres contra los ricos sino que es una propuesta de integración mirando como decimos siempre de abajo para arriba ¿qué quiere decir mirar de abajo para arriba? quiere decir mirar desde el pueblo que tiene que ser el que primero motorice esa transformación creo que nosotros acá tenemos toda la riqueza de las exposiciones y la mirada de los compañeros y que necesariamente tenemos un rol que cumplir y lo tenemos que hacer y hoy por hoy si me permiten para que yo por lo menos quisiera hacer mi última intervención invitarlos a que el día 2 de abril el sábado que viene estemos todos haciendo un homenaje a nuestro héroe de Malvinas Malvinas fue una ocasión donde el pueblo de la patria se aglutinó y vio su compromiso nacional y lo que vino después no solo fue una derrota militar sino que fue sobre todo una desmalvinización que promovieron todos los sectores cipallo de la argentina todo empezando por el gobierno radical pero también por los que el ejército que ha sido derrotado y nosotros no lo podemos olvidar y hoy por hoy lo que está en discusión en toda la geopolítica internacional también incluye el destino de Malvinas la pertenencia de la Patagonia la posibilidad de tener la Antártida como parte de la Argentina o sea lo que está en juego es nuestra integridad nacional así que el 2 de abril vamos a estar colocando una ofrenda haciendo un homenaje ratificando nuestra voluntad de integración nacional y lo vamos a culminar en Berazategui probablemente con una caravana yendo hacia ahí porque nosotros vamos a mostrar que esa unidad nacional que tuvimos el 2 de abril hoy tiene la posibilidad de mantenerse así que yo los convoco a todos los compañeros a que trabajemos para que ese 2 de abril estemos en la Plaza San Martín a las 9 de la mañana homenajeando a nuestros héroes a los que viven y a los que murieron a los que dejaron su vida en suelo patrio para defender nuestra soberanía y lo hicieron sean oficiales suboficiales o soldados sean jóvenes sean más o menos nada de los niños de la guerra nada de los pobres nada de las víctimas fueron soldados valerosos fueron oficiales o oficiales valerosos que dieron su vida o que volvieron para ser aquí independiados nada más y nada menos que por la misma inteligencia que pretende destruir al peronismo porque pretende destruir nuestra nación así que yo los convoco a que nosotros con principio con valores estemos el sábado 2 de abril firmemente en el cenotafio en la plaza San Martín a las 9 de la mañana que nuestros héroes de Malvinas mucho lo merecen así que por mi parte muchísimas gracias y en todo caso Adri si 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 ustedes quieren cerrar esta reunión vamos a seguir como todos los lunes encontrándonos aquí para reflexionar juntos para formarnos para hacer la herramienta que nuestra patria necesita millones de gracias después de tus palabras de cierre y tu convocatoria a homenajear a recordar a quienes ofrendaron su vida por la patria en concreto en las Islas Malvinas creo que no hay mucho más para decir a menos que Berto tengas algo para aportar que no se haya tratado en el bueno yo en realidad sí también tendríamos que cerrar aquí pero si me permiten yo quiero agregar una cuestión que está planteada por Pimpi todos los chicos de la cámpora así como estamos dispuestos a recibir en el magno acuerdo a la oligarquía nosotros tenemos que estar abiertos porque esos chicos se van a quedar sin paraguay sin techo en cualquier momento entonces nosotros tenemos que estar abiertos para recibirlo son un número muy importante y son muchos jóvenes entonces yo un poco eso es lo que propondría disponernos a volver a hermanarnos con los jóvenes del peronismo que después del 2013 comenzaron a distorsionar su perspectiva a partir de centrismo que hizo Svatella Axel y toda esta gente que son en realidad comunistas creyentes en los principios del comunismo y que bueno que hoy quieren este llevar al peronismo que es todavía el movimiento mayoritario y popular hacia un lugar en donde simplemente si es que vamos hacia donde ellos quieren ir y vamos a llegar pronto vamos a encontrarnos con un colapso entonces yo lo que estamos de acuerdo estamos abiertos estamos completamente absolutamente nosotros no tenemos para ponerle bolilla negra a nadie solamente lo que nosotros no hacemos es hacerle oportunismo al gobierno ni pensar que la política es para buscar cargo así que compañeros muchísimas gracias nos vemos el sábado los que estamos aquí y ustedes en su provincia cada uno en su lugar que podamos hacer ese homenaje a los a los combatientes de Malvinas a los que dejaron su vida y a los que todavía hoy están peleando y miramos el otro día han sido reprimidos acá en la ciudad de Buenos Aires cuando están en la defensa de sus derechos así que millones de gracias nos vemos el sábado y el lunes de los que Gracias.